Vas a sentir miedo con lo que verás a continuación. Y te pido que si eres una persona nerviosa, dejes el video hasta aquí, porque lo que vas a ver a continuación es totalmente de terror. Y la próxima vez que estés en tu casa solo o con la luz apagada y cualquier ruido o el hecho de sentirte observado, te harán pasar un muy mal rato. Es la historia de un hombre que salió a buscar lo que posiblemente esté desmembrando los animales de su granja. La grabación se corta. Porque este hombre decidió correr, porque sabía que lo que estaba detrás de él había desmembrado a sus animales y también comía carne cruda. Después del hombre revisar con más calma el video y hacer un reporte a la policía, describió a este ser como una entidad que andaba desnuda y cubierta por un tipo de pelaje. Cosas inquietantes que quedan de este video es que el hombre asegura que en este video solamente le pudo ver cuatro dedos y que por más que intentó alumbrar su rostro, nunca, nunca se dejaron ver facciones humanas. Al día de hoy, la investigación de este caso sigue abierta. Él y su familia tienen miedo, porque aún en las noches lo escuchan. Y si este video te gustó, no olvides suscribirte, dale like, compartir. Es totalmente gratis y esto apoya mucho mi canal. Gracias y espero que tengas feliz noche.